Música Bien mis amigos, ya estamos de vuelta en su programa Talento Artesano. Gracias por continuar allí, que estamos trabajando siempre para satisfacer todas las necesidades de decoración de nuestros hogares. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer unas bolitas pequeñitas, pequeñitas, para simular como unas bambalinas. Entonces, hacemos estas bolitas pequeñitas y las vamos a colocar aquí en esta parte que nos queda así como un poquito rarito. ¿Verdad? Un poquito rarito. Y ahí le vamos a colocar su bolita de Navidad. Fíjense, ahí está una. Vamos a hacer otra. Bolita de Navidad. Una bambalina. La que nos gusta arreglar la casa y hacer arbolitos y hacer nacimientos. Bueno, aquí le estamos dando algunas ideas para que usted coloque su casa bella. Y recuerde a Talento Artesano, que le ayudó con ese trabajo de la decoración. Vamos a hacer ahora las del otro lado. Fíjese que son pedacitos muy pequeñitos. Muy, muy pequeñitos. No nos puede quedar muy grande porque no podemos tapar nuestra ventanita. Así que, muy pequeño. Hacemos nuestra bolita y la colocamos. Y así se nos disimula un poquito eso que estamos cuando colocamos nuestra hojita. La verdad, el pegue de nuestra hojita. Vamos a colocar otro poquito aquí. Y otro poquito aquí. Recuerden que no podemos exagerar con la pega. Si exageramos con la pega, se nos mancha nuestro trabajo. Aquí tenemos este y vamos a hacer otra. Y ya hemos trabajado con ese arreglito. Vamos a colocar aquí. Aquí tenemos, amigos. Ya tenemos nuestras pambalinas, nuestras hojitas, el adorno de nuestra ventana. Tenemos nuestro caramelo. Él está secando un poquito. Tenemos que dejar secar para hacer el continuo con el decorado. Y ya tenemos un poco seca nuestra puerta. Vamos ahora acá, mis amigos. Vamos a trabajar con esa fresita que va de este lado. Y lo que tenemos que hacer es pegarla. Yo le voy a dar a ustedes un tip. Que yo sé que muchos lo conocen. Vamos a trabajar. A veces es necesario que trabajemos con un palillito. Es necesario eso. ¿Por qué? Porque hay piezas que necesitamos que peguen muy, muy bien. Fíjense cómo lo voy a hacer aquí. Meto aquí. Coloco pega aquí. Porque es la manera de yo sujetar y tener la seguridad que ella no se va a caer. Y fíjense. Hago fuerza en las dos direcciones. Y aquí ya tengo colocada mi cereza. Siempre, siempre que hay partes así como esta, es necesario que usted se ayude con un palillito. Aquí lo tenemos. Vamos ahora a hacer lo mismo. Porque vamos a hacer lo mismo con respecto a este ponquecito que va sobre esta casita. Pero vamos a esperar un poquito para que no se nos sequen un poquito más. Vamos a trabajar los bastoncitos. Y los bastoncitos lo que hay que es trabajarlo con pintura para decorar. Vamos a, como si estuviéramos trabajando con maderita. Y vamos a pintarle estas figuras tradicionales de los bastoncitos. Son unas figuras tradicionales del bastoncito. Esto tenemos, por supuesto, que dejarlo secar. Ahora se los voy a enseñar para que ustedes lo puedan ver. Aquí lo tenemos. Vamos ahora a hacer el otro. Acá. Vamos a levantar un poquito para que ustedes puedan observar mejor. Y hacemos unas rayitas. Unas rayitas. Aquí. Vamos a hacer otra aquí. Y aquí vamos a trabajar de esta manera. También vamos a trabajar con la pintura color dorado. Porque ella nos muestra mucho los decorados de Navidad. Aquí tenemos el otro bastón. Mientras le damos un poquito de tiempo a los bastones, vamos a ir colocando unos punticos a este caramelo. Usted puede colocarle punticos rojo, punticos amarillos, usted puede colocarle el color que usted desea. Vamos a trabajar con esto. Sin embargo, acuérdense que usted tiene el pintapuntos y puede trabajar con el color que usted puede hacerle el color dorado. También vamos a hacerle un color dorado con un poquito de dorado. Y vamos a jugar con esta área del caramelo. Es decir, el amarre, ¿verdad? Este es el amarre del caramelo. Vamos a jugar decorando este amarre. Aquí lo tenemos. Podemos repasarlo para darle mucho más, más color. Acuérdense que los decorados no tienen límites. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Vamos a darle la forma aquí. Aquí vamos a darle unas rayitas. No es fácil que se vea este color, mis amigos, porque el color dorado se ve más que todo cuando él seca. Pero estoy intentando colocarlo bien oscurito para que usted lo pueda observar. Vamos nuevamente. Fíjese acá. Y vamos a colocarlo aquí. En todas las punticas que sobresalen, ahí estoy trabajando. Vamos aquí a hacerle. Mire que usted puede usar su ingenio. Yo sé que es bastante y usted va a hacer cosas distintas que le va a agregar a este trabajo. No se pare. Si usted no tiene este moldecito, no se preocupe. Lo importante es que usted aprenda lo básico. Y yo estoy tratando en lo posible de que usted aprenda lo básico de la masa flexible. Viéndome, yo sé que usted va a tener ideas para hacer muchas, muchas cosas. Así que quiero contarles que así aprendí también yo un poquito. Mis amigos, los invito a que vean la página de Face. La página de Face está muy hermosa de talento. Entonces aquí repasemos un poquito para que estas líneas se nos vean un poco más. Mis amigos, les recuerdo que ustedes nos pueden visitar en la página de Talento Artesano 2. Ahí usted va a conseguir, mis amigos, todos los proyectos que este año hemos venido trabajando y algunos que usted no conoce, que lo hemos hecho en cursos. También los cursos están abiertos para que usted venga y aprenda con nosotros. Aquí tenemos el decorado de este caramelito. Puede hacer muchas cosas más si lo desea. Vamos ahora a colocarle un poquito de dorado a estos bastones. Y empezamos aquí. Una rayita dorada aquí. Y una rayita dorada aquí. Vamos a volverla a repasar para que se nos vea más. Una dorada aquí y otra dorada acá. A estos bastoncitos usted le puede dar también cualquier decorado que usted desee. Este por lo que es el más sencillo, ¿verdad? Para trabajar esta área de aquí. Aquí. Y así tener un bastoncito bien decorado, tipo Navidad. Aquí lo tenemos. A ver si se lo colocamos. De esta manera para que lo pueda observar. Vamos a darle un nevadito a esas ventanitas en la parte de arriba. Y eso no es más que un cilindro. Hacemos este cilindro. Levantamos. Recuerde siempre hacer eso, ¿verdad? Aplanar y levantar. Con el mismo... Vamos a decir, con la misma... Moldecito con que hizo el ponquecito. Usted va a hacer este... Esta formita. Si no, la va a hacer con tijera. Si no la tiene, usted la hace con tijera. Vamos a sacarla. Vamos a sacar todo el excedente. Y vamos a trabajar con el moldecito que estamos haciendo. Aquí también vamos a sacar aquí. Y vamos a retirar cada una de ellas. Vamos a levantarla. Vamos a arreglar nuestro perfil, ¿verdad? Vamos a darle a arreglar este perfil. Y luego, lo vamos a colocar en la ventanita de nuestra casita. Aquí, fíjese. Estoy perfilando todo esto. Vamos a quitarle este cachito que nos quedó aquí. Porque esa ventanita es pequeñita. Entonces, esto es para colocarlo aquí. ¿Verdad? Vamos a colocar un poquito de pega acá. Y vamos a colocar este nevadito sobre esta ventanita. Tratando en lo posible de que no se nos pegue. Y que no se nos vea todo el decorado que ya previamente hicimos. Aquí está. Vamos ahora a colocar. Aquí está el cachito de este lado. Y vamos a trabajar con la otra. Igual perfilamos. ¿Verdad? Bien perfiladito. Y vamos ahora a colocar esto en el otro lado de la ventanita. Y aquí vamos a colocar este nevadito. Si le queda material de un lado, córtelo. Fíjese lo sencillo que es cortar con la tijera. Esta puertica también tiene un nevadito, ¿verdad? Un nevadito blanco. Vamos a hacer este trabajo que usted lo puede hacer con su jeringa, ¿verdad? Esta jeringa de masa usted lo puede hacer. Pero a mí me gusta que me quede mucho más delgadito. Por esa razón yo uso la mejor herramienta que tenemos. Nuestras manos. Y aquí voy a trabajar con un poquito de pega en la orilla. Un poquito de pega en la orilla. Y vamos a colocar este rollito que hicimos. Este rollito lo vamos a colocar aquí. Vamos aquí, aquí, vamos sujetando y aquí vamos colocando. Cuando ya lo tenemos listo, entonces vamos a cortar nuestros excedentes. Corto aquí, remato aquí, corto aquí y remato aquí. Observen lo siguiente. Recuerden lo que les enseñé anteriormente, ¿verdad? Cuando tengamos una pieza un poco complicada de pegar, utilice un palillo de altura. Él nos va a ayudar a sujetar una pieza con la otra. Fíjense aquí. Y vamos a colocarle también, de este lado, un poquito de pega. De los dos lados. Tanto del caramelo como del ponquecito. Y hacemos presión y empujamos hacia abajo. Fíjense que cuando está muy blandito tenemos esta situación. Vamos a volverlo a introducir y vamos a dejarlo que él pegue un poquito. Aquí también vamos a colocar pega. Fíjense acá, la vamos a colocar de este lado. Aquí, yo particularmente sí no le pongo palillito. Aquí lo que hago es pegar los bastoncitos sin colocar palillito. Coloco mi pega aquí y vengo aquí y pego de este lado. Hago un poquito de fuercita, ¿verdad? Para que se sujete una cosa de la otra. Aquí tengo un material escarchado. Yo puedo a esto colocarle muchas cosas. Muchas punticas, pepitas, una cantidad de cosas. Aquí para que usted tenga una idea, yo voy a jugar con este color brillante. ¿Verdad? Aquí para que usted vea cómo se va levantando este trabajo. Obsérvenlo aquí. Yo le puedo dar más luces, más sombras a esos colores. Y esto va transformándose de una manera bien hermosa, mis amigos. Fíjese lo que yo estoy haciendo. Aquí vamos con el otro bastoncito y le colocamos nuestra escarchita. Y usted va viendo cómo él va tomando una forma bien hermosa. De esta manera, mis amigos, ustedes van a adornar sus casas bien lindas. Y también vamos a tener la posibilidad de hacerle regalitos a nuestros amigos. Muchas gracias a los amigos por su audiencia. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por todos esos lindos estímulos que ustedes nos dan para seguir trabajando con ustedes. Estamos de verdad muy agradecidos por todo lo que ustedes han venido haciendo con Talento Artesano. Un abrazo del equipo de Talento a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver si podemos levantar un poquito esto para que usted pueda observarlo mejor. Y otro poquito. Vamos a colocar esto para acá. Y vamos a levantarlo un poquito para que usted lo pueda ver. Vamos a retirar un poquito de esto para despedirnos con mucho cariño. Con mucho aprecio. Talento Artesano es un programa dedicado a ustedes, mis amigas y mis amigos que les gustan las manualidades y la decoración. Un abrazo para Venezuela y para todo el mundo. Para todos los que ven Talento Artesano. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.